Hola, ¿cómo están? Soy María Elvera, nutricionista. Hoy en Loncheras Saludables aprenderemos a hacer un sándwich mixto saludable. Necesitamos dos tajadas de pan integral, una tajada de queso, una tajada de jamón de pavo y una cucharadita de aceite de oliva. Esta es una receta clásica que la hemos vuelto más balanceada a través de la elección de ingredientes. Lo principal es tratar de utilizar un pan integral por el contenido de fibra, tratar de utilizar tanto el queso como el jamón lo más naturales posibles, artesanales o reducidos en sodio o grasa. Además, en vez de utilizar mantequilla vamos a usar aceite de oliva para tener grasas de mejor calidad en nuestra preparación. El aceite se puede agregar con una brochita o con una cucharita para darle más sabor al pan tostado. Después de añadir el aceite ponemos el queso. Tratemos siempre de elegir un queso bajo en grasas porque colabora mucho con la salud y prevención de enfermedades a largo plazo. Luego añadimos el jamón de pavo. Les recomiendo que cuando lo vayan a comprar pidan que lo corten bien delgadito. De esta manera pueden poner entre una o dos rodajas y además podrían agregarle alguna verdura para que le dé color y potenciemos la carga de nutrientes en el plato. Luego llevamos el pan a tostar. Una vez que ya se cocinó podemos cortarlo a la mitad para que entre en el táper de la lonchera. El pan lo podemos acompañar con agua o un jugo con poco de azúcar. En este caso hemos elegido fresas además como fruta pero podría ser cualquier fruta que esté en temporada. Si elegimos fresas trata de que sea aproximadamente media a una taza y esto depende de la edad y del apetito de cada uno. Y listo tenemos una lonchera saludable y práctica. Nos vemos en la próxima lonchera.